...se puso bueno porque parece que tiene un nuevo amor aparente y alegadamente, y es que todavía no se ha divorciado, y estamos hablando de Cosculluela, Juliana. Así es, señores, y todo lo que usted publica en las redes sociales, tenga mucho cuidado porque aquí en Lo Se Todo lo vamos a documentar y lo vamos a ver. Y este fue el caso de José Cosculluela, usted sabe, el aún esposo de Jennifer Fungensi, y aunque ya tengan la demanda de divorcio, ellos continúan casados. Pero este pasado fin de semana, él estuvo participando de un evento en Orlando, y miren con quién estaba, con aparentemente su nuevo amor, mírenlo ahí. Pero señores, ahí antes de entrar a la tarifa, váramelo ahí, señor director, doctor, usted vio esa peli negra que está, échamelo para atrás. Con dos teléfonos en mano. Con dos celulares documentando lo que iba a ser la presentación del Guaya Guaya en Orlando. Pues nosotros hicimos nuestras investigaciones y buscamos, ¿verdad? ¿Quién es esta mujer que acompaña ahora a Cosculluela en sus eventos? Y es esta mujer que les voy a presentar a continuación. Ella reside en Miami, dice ser una influencer y aparente y alegadamente ser un agente de bienes raíces en la Florida. Para nuestra sorpresa, que se siguen, sí se siguen. Ella sigue a Cocu y Cocu la sigue a ella. Ella se llama aparentemente Juliana y ella es un agente de bienes raíces de la ciudad que ya le mencioné. Ciudad del Sol. La Ciudad del Sol. Pero miren, miren a continuación, parece que Cocu tiene una costumbre de comenzar a regalarle sus prendas a las mujeres que a él le gustan. Miren esta comparativa que le hemos preparado en donde ella publica en sus redes sociales hace un ratito. Entonces hace un ratito, no han pasado 24 horas de este video, miren a Cocu en el extremo derecho de su pantalla y luego en el centro ver a esta mujer con la cadena de Cosculluela, señores. Ella era la que estaba en tarima con ambos celulares, que estaba grabándolo, etc. Así es, pero usted recuerda que hace una semana, Fernan también, y nosotros habíamos confrontado a Jennifer sobre si el anillo que estaba mostrando una mujer que trabaja en una discoteca de San Juan le pertenecía a Cosculluela. Que precisamente ella nos dijo que sí, pues miren el anillo allí, parece que a Cosculluela gusta hacer ese tipo de regalitos sencillitos. Bien sencillitos, bien sencillitos, de minuto y de poco valor. Así chiquitito como el de Gret, como el de Gret. Mamita, sí, pero este me lo regalé, es misma.